Vamos a hablar ahora con José Luis Espert, lo conoces, diputado nacional de la Libertad Avanza, que tiene la amabilidad siempre de atendernos. José Luis, ¿cómo va Nacho Girón por aquí? Hola, hola Nacho, muy buen día, gran saludo para ustedes, la producción y los oyentes. Muy bien, quiero meterme por supuesto con el tema SIDE, decía, recién hablábamos con Arabia y creo que en este punto algunas coincidencias en lo formal tienen. Así que para cambiar un poco el inicio, lo primero que te quiero preguntar es si hay algo de lo que plantea parte de la oposición. Por ejemplo, metamos el dinero de la SIDE en el presupuesto, o ¿por qué no conformaste la comisión de inteligencia antes? ¿Por qué tuviste que hacer todo en un decreto? Si hay algo de eso que al menos comprendés, más allá de que no estés de acuerdo. No, no lo comprendo, porque si uno de los argumentos es la comisión de inteligencia, es el argumento para justamente postergar la sesión solicitada ayer por parte de la oposición. Porque la sesión de ayer para tratar el rechazo del DNU fue justamente lo que estaban con intención de rechazar el DNU. Yo digo, si el día anterior se conformó la comisión de inteligencia, la bicameral de inteligencia, con la presidencia Martín Lustó, bueno, justamente era una manera hasta de darle protagonismo a Martín Lustó de la UCR, del bloque de la UCR, que pidió la sesión de ayer que la postergara hasta que la comisión bicameral tratara los fondos reservados. Porque hay una cosa importante acá, dicho sea de paso, para que la gente lo entienda. El grueso de los fondos que manejan las centrales de inteligencia del mundo son reservados. ¿Pero por qué son reservados? Y bueno, andá dando a conocer el fulano que metiste en una organización delictiva justamente para poder algún día desbaratarla. No son reservados, no son reservados, ni los fondos, ni los personajes que participan probablemente para la bicameral de inteligencia. Ahí no hay nada reservado, se puede hacer una trazabilidad perfecta de los fondos. Son reservados para el resto de los diputados que no formamos parte de la bicameral de inteligencia, el resto de los senadores que no forman parte de la bicameral de inteligencia, y para el resto de la ciudadanía. Porque la inteligencia es algo por definición secreto. ¿Cómo hacer para adivinar si te van a bombardear Irán porque Milei ha apoyado a Israel en su lucha contra Irán, o la RAM en el sur, o la triple frontera, o los aviones que te aterrizan alegremente llenos de drogas? ¿Vos coincidís entonces que la Argentina ahora está más vulnerable, más expuesta a un atentado terrorista? Bueno, si se termina de dar de baja el DNU dándolo de baja en el Senado, te diría categóricamente que sí, porque es importante saberlo, y esto no es chicana, se puede, siétenlo a los responsables de inteligencia, pero los 36.000 millones de pesos que tiene hoy de presupuesto la SIDE, es simplemente para pagar los salarios, los tipos que acumulan información ahí, enfrente de la Casa Rosado, donde está la oficina de la SIDE. Es como, no te sirve para hacer inteligencia, que es para que vos necesitás una central de inteligencia. Ahora, digo, pongámosle número a esto, el presupuesto de 36.000 millones de pesos que tiene hoy asignado la SIDE, más los 100.000 del DNU del presidente Emilia, ahí suman 136.000 millones de pesos, eso es 1% del gasto público total de la Argentina, y es el 3 por 1.000 del PBI. Entonces estamos hablando de 2 pesos con 50 para hacer inteligencia a un país que ya sufrió ataques terroristas como fue la voladura de la Embajada de Israel, la voladura de la AMIA. Así que me parece que está haciendo algo tan gordo de la nada, simplemente por cuestiones políticas. No tengo duda que acá está metida la política. Y ahí coincido con vos y ahora quiero ir a esa situación, pero ahí crees que el gobierno podría haber hecho algo mejor, por ejemplo, primero conformar la Comisión de Inteligencia, y después mandar el decreto con una ampliación tan grande, porque 100.000 millones, que son 100 y 9 ceros, es bastante. Sí, 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 podría. O 10 decretos de 10.000 cada uno, sí, sí, podría. Pero ahí no hay algo otra vez de por ahí pedir demasiado sin tener en cuenta el, lo digo con respeto, pero musculito legislativo que tienen, donde, bueno, al estar en franca minoría hay que negociar. Totalmente, sí, puede ser. Ahora, también te digo que la oposición, cuando quiere hacer política para un lado, te sube el gasto público, cuando quiere hacer política para el otro, te lo baja. Entonces yo digo, a ver, ¿cuál es la coherencia? Porque te cuento, así como este aumento de gasto para la SIDI representa 1% de todo el gasto público, y 3 por 1.000 del PBI, la fórmula jubilatoria, que le agregaron mucho a la fórmula jubilatoria de mi ley, que ya le agrego mucho con su DNU, que tiene media sanción de diputado, que puede ser ley hoy o mañana, creo que hoy lo trata el Senado, representa, no, 3 por 1.000 del PBI, representa, o sea, 3 por 1.000 del PBI es 0,03% del PBI, para que la gente lo tenga claro. Esa fórmula jubilatoria representa 0,5 del PBI, o sea, representa 15 veces más de lo que representa el gasto de la SIDI. Entonces, no al gasto de la SIDI, que es poco comparado con el gasto jubilatorio, que es 15 veces más, cuando no hay financiamiento para medio punto del producto, pero sí lo hay para 3 por 1.000, bueno. Recordamos, estamos hablando con José Luis Espert, lo conoces, hemos tenido varias charlas, creo que siempre honestas y profundas, como persona cercana a Javier Milley, que incluso tiene acceso a la intimidad presidencial, te quiero hacer una consulta sincera y con una mano en el corazón. ¿Podemos confiar en la República Argentina en la SIDI de Milley? Porque de fondo también está esta cuestión, digo, si esa guita no se utilizará, en vez de prevenir terrorismo, para, no sé, pagar trolls en las redes sociales, o hacer tareas non-santas, ¿es confiable la SIDI de Milley? No, no, de ninguna manera. Yo confío, sin duda que confío. Sí, porque además, mirá, todo lo que estamos haciendo del gobierno del presidente de Milley es para poner al Estado el servicio o cuidado de la sociedad, ¿viste? Cuando uno dice, mirá, acá hay que terminar inicialmente con el peor impuesto que hay, que es el impuesto inflacionario, bueno, eso depende de la emisión y eso depende del déficit, bueno, déficit cero, matemos la inflación o terminemos con la inflación galopante que teníamos. Ahora, todos los días salen medidas de regulación para hacerle menos complicada la vida de la gente. Se va a terminar, por primera vez en décadas, creo yo, con un impuesto que se crea por ley cuando las leyes que crean impuestos siempre se desencuentran la vuelta para seguir renovándolas y el impuesto seguir cobrándolo como el impuesto país. Así que yo no dudo que la SIDI de Milley es una SIDI al servicio de la gente para evitar que ocurran atentados terroristas. Que ya ocurrieron en Argentina, cuidado, ¿no? No es que no ocurrieron nunca y acá estamos fantaseando o flasheando para recaudar fondos reservados que no se rindan cuenta y que además es mentira que no se rindan cuenta porque, le repito, la bicameral inteligencia sabe perfectamente que se van a gastar esos 100... No, está bien, también es verdad que se han utilizado en el pasado fondos reservados para encubrir el atentado a la AMIA, ¿no? Y no para dilucidarlo. Claro, claro. Creo que vamos a coincidir en eso porque hay una causa que ocurre. Estaba gobernando una asociación ilícita como la del Olquillari. No es el caso del presidente Emile que está haciendo todo lo necesario para que el Estado les iba a la gente. Lo último que te pregunto, que un poco hacías referencia recién a la cuestión estrictamente política, este conflicto, el de la SIDE, ¿se reduce en algún punto al enfrentamiento de Mauricio Macri con la Libertad Avanza o Mauricio Macri contra Santiago Caputo? ¿Hay de fondo eso? No, a ver, yo creo que... Mirá, la intención tanto del presidente Emile como de Mauricio Macri es la intención. Si se llega o no es otra cosa, pero se está trabajando con la idea de armar una lista única para el año que viene y así empezar a derrotar al kirchnerismo particularmente en la provincia de Buenos Aires que es donde están haciendo nido ahora para reproducirse a partir de ahí. Nosotros tenemos claro y el PRO también que acá hay que ir juntos para poder derrotar al kirchnerismo porque la gente no perdonaría el error del año pasado y porque además si no, no le ganás al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Lista juntos también en la ciudad, que es el gran terruño de Mauricio Macri que creo que le preocupa mucho. Sí, yo te hablo de la provincia de Buenos Aires que es lo que conozco porque yo nací en la provincia de Buenos Aires y vivo en la provincia de Buenos Aires y estamos trabajando con el presidente en un proyecto de poder para la provincia de Buenos Aires. Ahora, que en el medio se muestran los dientes de ambos lados para la conformación de la lista y yo creo que esa discusión política ya empezó y ayer me parece que ya empezó eso pero yo no lo magnifico a Macri ahora a favor del terrorismo. No, mirá. Es la política, sí, viste. Es la política. La política es esto. Bueno, es así. Si no te gusta el Durazno, perdón, si no te bancás la pelusa no comas Durazno, viste. A mí me gusta el Durazno y me banco la pelusa. No voy a salir a... Ay, qué horror lo que pasó ayer. Mirá. Es la política, viejo. Es así. Ok. Cada vez que te pueden hacer daño dentro de cierto límite los más cercanos te lo van a hacer para que... Ah, está bien. Una cosa que te haga daño Kicillof y otra Macri igual, ¿no? No es lo mismo. No, no, no. Mirá, son las reglas de juego. No, no, no. Kicillof, Kicillof, como es un inútil, obviamente te va a hacer daño siempre porque no tiene ninguna chance de hacer algo bien porque es un inútil esférico, inútil por donde lo miles. En el caso del resto de la política, la UCR, hacemos coalición federal, coalición cívica, hasta el PRO, bueno, cuando puedan te van a raspar un poquito si estuviéramos en un partido de fútbol, ¿viste? Te van a raspar, van a raspar. Bien, lo dice... Algunos, sí. Algunos porque si no pierden la razón de ser, si no te raspan y otros porque, bueno, te están disputando la conformación de listas. Bien, José Luis Esper con nosotros, siempre tiene la amabilidad de atendernos, hoy hablando, por supuesto, sobre el tema que se ha robado, buena parte del protagonismo de la actualidad política argentina. José Luis, será hasta la próxima. Un placer, muy buenos días. Un gran abrazo.